Ya hemos visto un par de veces cómo usar la imagen de Nginx Proxy de J-Wilder que a mí me gusta bastante porque te permite generar certificados automáticamente y mantenerlos y pasar el tráfico a los contenedores que están corriendo en esa máquina pero varios me han preguntado cómo hacer para reaccionar o hacer proxy del tráfico que va a otra máquina y tal vez esa otra máquina no necesariamente puede estar corriendo Docker bueno, tenemos una solución para eso, se llama Nginx Proxy Manager ¡Vamos! Bueno, Nginx Proxy Manager obviamente funciona sobre Docker y en este ejemplo vamos a usar Docker Compose para correr los dos contenedores que necesitas correr para usar esta aplicación si no sabes qué es Docker o Docker Compose te recomiendo que veas el video que está acá donde te enseño a usar e instalar Docker en 15 minutos en ese video muestro cómo instalar Docker y Docker Compose por lo que no lo voy a mostrar en este video pero una vez que lo tenés instalado es simplemente ejecutar un solo comando para poder levantar toda la aplicación voy a poner el contador vamos a abrir entonces el Docker Compose.yaml donde tenemos configurada nuestra aplicación fíjate que solamente tenemos dos contenedores el Nginx Proxy Manager donde levantamos el puerto 80, el 81 y el 443 tenemos un archivo config.json que ya lo voy a mostrar que es donde va la configuración tenemos un directorio de data y un directorio de Let's Encrypt ahí es donde van a estar descargados los certificados y todo lo que necesitamos para correr Let's Encrypt también vamos a correr una instancia de base de datos en este caso vamos a usar la imagen de MariaDB y vamos a sacar un par de variables de entorno entre ellas el usuario, la contraseña del usuario de root y una base de datos que se va a llamar NPM también vamos a levantar el volumen de Data MySQL para que se guarde la base de datos ahí y no se pierda si se reinicia el contenedor entonces como puedes ver acá lo único que estamos haciendo es levantando un contenedor con Nginx Proxy Manager y levantando un contenedor con la base de datos y configurando Nginx Proxy Manager para que se conecte a esa base de datos el archivo config.json inicialmente tiene esta configuración sí que es solamente la configuración de la base de datos donde va a estar el engine, el host donde va a estar corriendo el usuario de la contraseña y el puerto estas keys que están acá abajo en realidad se generan automáticamente cuando levantas por primera vez tu proxy por lo que en realidad no tienes que configurarse solamente configurar la base de datos que es lo que va a estar acá arriba y obviamente va a estar en la descripción todos los archivos para que lo puedas copiar y correr en tu máquina una vez que tienes el Docker Compose configurado haces Docker Compose App-D eso lo que va a hacer es leer el archivo Docker Compose.jml y le iniciar todos los contenedores que están ahí adentro y si hacemos un Docker Compose PS podemos ver que está corriendo nuestra aplicación y la base de datos acá lo que vamos a hacer entonces es entrar a la página de administración del Nginx Proxy Manager que es el que nos va a permitir configurar todos los proxys que necesitamos hacer entonces vamos a ir a la IP del servidor la IP del servidor es la IP pública que está asignado a nuestro servidor ahí es el puerto 81 la primera vez que te lo vives te va a pedir el usuario de la contraseña que por defecto es admin.sample.com y la contraseña es changeme apenas entramos entonces vamos a ver un dashboard como este donde vamos a ver que tenemos cero de todo tenemos cero proxy host, cero redirection host no tenemos nada configurado pero vamos a crear nuestro primer proxy host lo que va a hacer esto es permitirnos apuntar nuestro DNS al servidor de Nginx Proxy Manager y redireccionar, hacer proxy a un servidor que está corriendo en otro lado ese otro servidor no tiene certificado SSL, no tiene ningún dominio apuntado, no tiene nada solamente es el que corre nuestra aplicación yo lo tengo acá abierto, si esta es la IP 94.237.120.68 y el puerto es del 8080 pero fíjate que es no seguro, o sea no estoy usando ningún tipo de certificado si vamos al Nginx Proxy Manager vamos a agregar un nuevo proxy host lo que voy a hacer es apuntar pablo.pelagoner.com al IP del servidor de Nginx Proxy y este es el que va a llevar el tráfico a otro servidor entonces acá tengo que poner el subdominio y el dominio que apunta a este servidor obviamente este dominio tiene que ser real y público porque Let's Encrypt necesita que eso sea así para poder crear el certificado si agregamos pablo.pelagoner.com vamos a usar el esquema HTTP ¿por qué? porque desde el servidor de Nginx Proxy al servidor con la aplicación es tráfico HTTP porque yo no tengo un certificado en el otro servidor si lo tuvieras podrías poner acá HTTPS acá voy a poner la IP del servidor donde está corriendo la aplicación el puerto 8080 vamos a ponerlo acá que sea públicamente accesible y si nos vamos acá donde dice SSL vamos a poner SSL Certificate Request a new SSL Certificate en el caso de que ya hayas creado un proxy host con este mismo subdominio puedes elegir el que ya creaste pero en este caso como nunca lo había creado voy a crear uno nuevo le puedes poner forzar SSL eso lo que va a hacer es que cuando alguien visite tu sitio con HTTP lo redirecciona automáticamente al HTTPS eso es opcional depende como te gusta a vos a mí me gusta ponerlo así que lo voy a poner le voy a poner I agree acá abajo y le damos guardar puede tardar aproximadamente uno o dos minutos en crearse ese certificado pero una vez que el certificado está creado si nos vamos acá donde dice SSL Certificate va a estar acá el certificado y parece que ya está válido ¿no? si no hay ningún error dice creado el 28 de septiembre perfecto si nos vamos acá es Dashboard ya tenemos nuestro proxy host y si le hacemos clic a pablo.pelagoner.com debería mostrarme la aplicación hello y con el certificado válido le damos boom hello world y fíjate que acá está la conexión es segura me aparece el certificado todo esto nuevamente lo maneja automáticamente Nginx Proxy Manager crea el certificado lo renueva todo no tengo que hacer absolutamente nada ya me parece increíble todo esto ¿no? con Let's Encrypt que cualquiera puede crear el certificado yo me acuerdo cuando yo trabajaba los primeros años de Administrador de Sistemas tener un certificado de SSL era complicado tenías que pagar por él ¿sí? por lo menos pagar y aparte configurarlo y tener un calendario que te avise que se está por vencer porque si no se te vencía ahora con Let's Encrypt se hace automágicamente así que bueno en realidad eso fue todo por hoy fue bastante rápido porque le quería mostrar esta aplicación que te permite usar este Nginx Proxy que apunta a otros servidores que tal vez no están corriendo Docker si en mi caso si está corriendo Docker pero podés apuntarlo a un servidor que está fuera que no tiene Docker que tal vez es un servidor viejo ¿sí? y ponerle todo esto el Certbot o el Certificate Manager y todo eso puede ser un problema tal vez en cambio con esto lo tenés todo en un solo lugar y aparte podés crear diferentes proxy hosts podés crear reglas separadas para cada proxy podés crear usuarios para que puedan crear sus propios hosts y todo eso la verdad que está bueno me parece bastante interesante gracias a alguien que no me acuerdo quién me lo recomendó en un video lo voy a poner acá te agradezco por haberle recomendado esto no lo conocía así que bueno eso fue todo por hoy espero que hayas aprendido algo nuevo suscríbete para más videos dale un like si te gustó dale no me gusta si en lugar de usar Nginx Proxy Manager con certificados automágicos impresionante usas certificados creados a mano por carta mandas una carta a Papá Noel y le decís Papá Noel o San Nicolás o el viejito pascuero ¿cómo se llama en Chile? algo así por favor mandame un certificado por favor así puedo ponerlo a mi servidor y ese año te portas mal y en lugar de certificado te mando una bolsa con carbón entonces el certificado que ibas a ponerse te venció y tu sitio se cae y nadie te compra nada eso te pasa por ser un mal niño gracias por ver el video Gracias por ver el video.